Y uno de los retos importantes que tenemos acá son las condiciones de suelo. Es quizá uno de los retos más difíciles. El segundo es más bien un reto histórico, el entender el legado que tenemos con este circuito. Este circuito tiene más de 50 años de existencia. Pero bueno, el tercer reto que tenemos es la FIA. Tenemos a la gente de la FIA acá. En los últimos años la FIA ha logrado mejorar los estándares de seguridad considerablemente. Pero eso implica obviamente que tenemos que diseñar áreas de escape, barreras de contención. Y todo eso es un reto hacia el diseñador de trabajar con lo que tenemos como terreno existente. Entonces el tercer reto es cómo hacemos este autónomo seguro para evitar accidentes. El cuarto reto que tenemos obviamente es el espectáculo. Entonces ahí hay dos facetas. Uno, un espectáculo para el corredor. Cómo hacemos una pista interesante para el corredor. Y segundo, obviamente, cómo hacemos el circuito interesante para los espectadores. Entramos a lo que es el Foro Sol. Aprovechando obviamente el escenario que tenemos casi 25 mil personas. Tenemos dentro del Foro Sol. Y creamos, digamos, una modificación al trazo existente. Lo que intentamos hacer es tratar de mantener los coches lo máximo posible dentro del Foro Sol para crear un buen espectáculo acá adentro.